Les había prometido algunas entrevistas, en este caso del otro lado de la línea está la diputada provincial por el Frente de Todos y presidente del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, su nombre es Susana González. Susana, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? Presidenta, ta, ta, ta. Tenés razón, yo lo suelo decir de ambas maneras, gracias, porque entiendo que el cargo también se puede decir con la E final. Vos integrás el Consejo de la Magistratura Provincial, ¿no? ¿Qué opinión te merece la propuesta de Alberto Fernández de crear una comisión especial que controle a los jueces? Mira, yo creo que el control cruzado, como lo estableció el presidente, como lo anunció el presidente, es un atributo que hace que esta democracia sea una verdadera democracia, ¿sí? Si bien este control cruzado se va a hacer en el ámbito del Congreso Nacional, nosotros en la provincia no tenemos ese control cruzado, más allá de que tenemos una comisión bicameral de enjuiciamiento y que desde allí se retazan o se admiten las denuncias contra jueces y funcionarios tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal. Me parece que es un elemento sano para la democracia y por sobre todas las cosas, me parece que de una vez por todas, todos tenemos que sincerarnos. Bueno, últimamente pasamos muchos años donde todos cuestionaban a la clase política en el ejercicio de la función, ¿sí? Parecía que todos éramos lo mismo, que todos éramos malos y de la justicia no se hablaba, no se decía absolutamente nada. En estos años que hemos vivido de neoliberalismo, del gobierno de Macri y de Vidal, del gobierno de la mesa judicial, del gobierno del espionaje ilegal, del armado de causas, de los carpetazos, hemos visto aforados como las causas que tenían que ver siempre con Cristina caían asombrosamente en un sorteo del doctor Bonadio, como siempre tenían como fiscal al doctor Extorsionelli, como dicen por ahí en los medios denominándolo, y ha sido atroz, ha sido atroz el lobo que se ha vivido en este país. Así que yo creo que es sano para que haya una verdadera democracia que nosotros también podemos revisar cuáles son, no el contenido de las sentencias, ¿sí? Porque nadie puede juzgar a un juez por el contenido de las sentencias, pero sí podemos juzgarlo por el retraso en las causas, causas que todavía siguen en trámite y que no las quieren cerrar, porque, por ejemplo, la causa Nisman, porque quieren seguir reflotando todos los años una nueva mentira para mantener esa causa abierta, causas como la que viste hacer, donde nuestra vicepresidenta de la Nación declaró la causa dólar al futuro, cinco años, cinco años de una mentira que aún sigue vigente, como muchas otras causas. Creo que es sano, Dante, que me parece que de una vez por todas ese poder judicial que es intocable, ese poder judicial que es permanente, que están en sus cargos de manera vitalicia, o por lo menos hasta los 75 años, y que nadie puede sacarlos o no pueden ellos mismos acceder a su beneficio jubilatorio, porque siempre tienen otros jueces amigos que les dan lugar para continuar en la actividad mediante un amparo, esos jueces que arman carpetas en ANSES para poder jubilarse, pero las tienen ahí abiertas, y no se jubilan como vos y yo cuando nosotros ingresamos los papeles en ANSES con el IPS, una vez que se completó la documentación, el expediente sigue su curso para otorgar el beneficio jubilatorio. Ellos no, lo tienen ahí esperando a ver si son denunciados o no, si no son denunciados siguen, siguen y siguen para poder tener los beneficios, no solamente económicos, sino todos los beneficios que redunda jubilarse bajo la legislación anterior, y me parece que eso no es bien habido para nadie, ni para el Poder Judicial, donde hay muchísima gente que con honor todos los días ejerce su función, ni para nosotros los comunes, que necesitamos una sociedad más justa, y la justicia empieza por casa, específicamente en el Poder Judicial. Susana, vos trabajás en la mesa interinstitucional de diálogo de la provincia que está abocada a la problemática del sedicio penitenciario. Me imagino que son miles los temas ahí para tratar, pero ¿cuál crees vos que es el principal desafío en ese sentido? Mirá, yo creo que en esa mesa interinstitucional que tan bien llevó y lleva adelante el ministro Julio Lack, se han logrado un montón de causas y de cosas favorables. Nosotros asumimos un gobierno en la provincia de Buenos Aires con una huelga, la huelga más grande de la historia, 16.000 internos en huelga de hambre. Cuando María Eugenia Vidal asumió la gobernación, había 30.000 internos en unidades penitenciarias que tenían lugar para 27.000. Cuando Axel Kicillof asumió la gobernación, había 52.000 internos, un 110%. Y no solamente en las unidades penitenciarias, sino en las comisarías, que en las comisarías, vos sabés bien que el personal policial no está preparado para atender las funciones que ejerce el servicio penitenciario. El personal policial tiene que estar en la calle abocándose a la prevención del delito y sin embargo está encerrado en las dependencias policiales cuidando presos, presos que no tienen por qué estar ahí. Las aprensiones tienen un tiempo y luego tienen que ser pasados a las unidades penitenciarias o a las alcaldías. Creo que nuestro gobierno y esa mesa interinstitucional de diálogo permitió, primero, que la huelga de hambre se parara. Había una deuda enorme en proveedores, no solamente de productos alimenticios, sino también en farmacéuticas. No había remedios. No había historias. Había 1100 historias clínicas en 52.000 internos. Nuestro gobierno empezó a solucionar esa situación. Tres meses después de asumido nos golpea la pandemia más grande de la historia. Una pandemia que además corría el riesgo de que se desataran las unidades carcelarias de una manera atroz y sin embargo se trabajó denodadamente. Se generaron unidades médicas o sanitarias para que el personal contagiado por COVID pudiera estar aislado. Se llenó de insumos médicos, no solamente a las dependencias sanitarias de las unidades penitenciarias, sino a todas las dependencias hospitalarias de la provincia, tanto públicas como privadas. Creo que el trabajo que vino siendo ALACS fue muy bueno y como corolario de ello, un gobierno que vos sabés que no garpa, dirían los jóvenes, hablar de la creación de cárceles, ¿sí? Pero la realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene una superpoblación de 110% y cuando uno habla de justicia también habla de esta situación. Porque una persona que está hacinada en los lugares comunes donde se comen, en los lugares donde se dictan clases, es una persona que no va a su camino a la reincidencia, sino que es una persona que está en una caja de material hacinada y que muy poco tiene que ver con lo que dice nuestra Constitución de la reinserción social del reo, ¿sí? El reo cumple su condena privada de su libertad, pero eso significa que tenga que vivir en condiciones indignas, porque es una persona. Y nosotros precisamente lo que tenemos que tratar de hacer es que esa persona cuando sale de la cárcel sea sea por libertad condicional o por haber cumplido en término toda su pena, no vuelva a la cárcel. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos que esas personas estudien. Fíjate que hay una estadística que el 100% de las personas que están presas y que han podido completar sus estudios universitarios no han reincidido. No, no reinciden. Sí, sí. Las personas que han completado sus estudios secundarios han reincidido en menor medida. Y eso es fundamental. La educación dentro de un espacio digno, los oficios dentro de un espacio digno, para que luego cuando salgan a la calle y tengan que enfrentarse a esa otra situación, ¿no? La del juzgamiento social, la del que nadie quiere tener al lado viviendo a la persona que cometió un delito, esa persona pueda salir con una proyección laboral y pueda reinsertarse de una vez por todas en la sociedad porque ya cumplió con su privación de la libertad con el delito que cometió. Susana, te hago pregunta ahora sobre el Frente Grande, justamente vos como máxima responsable en la provincia. ¿Cuál es la situación del partido? Mirá, el Frente Grande es un partido que está creciendo a pasos agigantados. Muchas veces nosotros decimos que son compañeros que han estado en otros partidos y han estado y se desencantaron. Son gente que empieza a militar, jóvenes que empiezan a militar en la política y que ven en el Frente Grande un partido que tiene un proyecto colectivo donde para nosotros los funcionarios, los que ocupamos cargos, somos compañeros que tenemos que estar en el territorio y no olvidarnos de dónde venimos y de dónde estamos. Creo que el partido Frente Grande tiene una posibilidad de crecimiento muy grande donde la política territorial para nosotros es la base de sustentación, donde un proyecto colectivo quiere sacar esta provincia para adelante, no el negocio de tres o cuatro mismos. Queremos trabajar por y para nuestra provincia y lo hacemos de la mano de nuestro presidente nacional, que es Mario Seco. Vos sabés que Mario hace 18 años que es intendente en mi ciudad de Ensenada. Él viene de ser un empleado municipal, tiene 35 años de servicio en la municipalidad, fue secretario general de los municipales muchos años y su proyecto, nosotros decimos la República Separatista de Ensenada, su proyecto político como presidente del Frente Grande que lo mantiene todavía en el poder y que ha logrado una nueva reelección con el 72% de los votos. Ha sido maravilloso y ha sido un triunfo contundente porque tiene como eje de su gestión a los trabajadores municipales que son la columna vertebral de la gestión. Y eso nos ha permitido a nosotros que toda la gente sea kirchnerista, no sea kirchnerista, convalidar y avarar que Mario Seco continúe hoy a cargo de la intendencia. Es un proyecto político donde Néstor Kirchner y Cristina Kirchner nos han marcado profundamente. Hay peronistas, hay radicales, hay comunistas, pero lo que sí somos todos, los peronistas, radicales, comunistas, socialistas que integran este espacio, es profundamente kirchneristas. Así que es un partido en el que uno quiere dejar todo, y quiere dejar todo para esos jóvenes que necesitamos que ellos asuman hoy los lugares de mando, que asuman hoy los lugares de conducción. Nosotros ya somos, como dice Mario, personas que hemos transitado la política, que nos hemos ido de otros espacios políticos precisamente porque no dejaban renovar los mandatos, no dejaban respirar a las nuevas generaciones. Bueno, creo que somos un partido que ve en las nuevas generaciones el presente y el futuro para la conducción de la provincia y de la nación. Y por supuesto, además, nosotros integramos el Frente de Todos con una convicción clara, con el entendimiento que a pesar de las diferencias que conformamos todos los partidos políticos que lo integramos, tenemos muchísimas coincidencias y nos hemos dado cuenta una vez por todas que si nosotros no estamos juntos, si nos peleamos entre nosotros, le damos la posibilidad a los gobiernos neoliberales, a aquellos que vienen a andear y a hacer negocios, a que vuelvan a gobernar nuestra patria. Así que eso es el Frente Grande. Susana, te mando un beso grande y gracias por estos minutos que no estés solo. No, gracias a vos. Un abrazo. La Susana González, entonces, diputada provincial del Frente de Todos. Nosotros vamos ahora a escuchar una nueva canción, pegamos una tanda y ya llega la literatura en el programa.